Si les gustó este precioso poncho, vamos, los invito a que se queden a ver el paso a paso. Les voy a enseñar a trabajar un poncho y lo bueno de este poncho es que vamos a utilizar todos los materiales que nos van sobrando, ya que va a ser un poncho con mucho color, una sola puntada, súper fácil para las personas que recién están aprendiendo a tejer al brochero. Es lo más fácil que ustedes pueden hacer o realizar. Vamos a hacer el poncho, el guante y la gorrita. Y vamos a utilizar los sobrantes de lanas que nos quedan. Traten de juntar las lanas que tengan un solo grueso. En este caso voy a estar utilizando diversos colores de lana, diversos. Pero tiene que haber un color principal. Si ustedes tuviesen un poco más de lana van a tener que coger un color principal. En este caso voy a coger un color blanco que tengo bastante lana blanca. Y vamos a empezar con una cadenita. Ya voy a empezar con el color blanco, el color principal que ustedes puedan tener. En este caso voy a agarrar en dos hebras, ya que quiero que tenga el mismo grueso que las demás lanas que tengo. Porque la única lana que no tiene el mismo grueso es el color blanco. Porque las otras lanas que he seleccionado por este poncho tienen un grueso más anchito. Todas las lanas tienen el mismo grueso de colores. El blanco nada más. Por eso es que yo estoy cogiendo de dos hebras para tener el mismo grueso, repito. Entonces vamos a comenzar con una cadenita que dé todo el contorno de la cabecita a la persona a quien ustedes lo van a realizar. En este caso voy a tejer un poncho para mí. Pero si ustedes lo hacen para una niña, todas las cadenas que ustedes vayan a poner tienen que ver que le dé todo el contorno de la cabecita ahí, bueno, para que pueda entrar. Solamente de eso se guía. Nada más para que puedan ustedes adaptar el poncho a cualquier talla. Entonces para mi talla voy a estar colocando 80 cadenas con mi brochet número 5. 5.0 milímetros. Es el brochet que yo voy a estar utilizando. Y voy a montar 80 cadenas. 80 cadenas que es el contorno de mi cabeza. Para una niña más pequeña pues les puede dar menos cadenitas, simplemente cadenitas nada más. Y cuando ya tengan las cadenas, que ya yo ya tengo las cadenas listas acá. Ya tengo las cadenas listas. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerrado la vuelta de las cadenas que levantamos al principio, vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas hacen de una vareta. Pero en el mismo lugar vamos a hacer un abanico de 6. 3 varetas a cada lado separado por 3 cadenas. Eso quiere decir que tengo una vareta, me faltan las 2 primeras varetas. 2 varetas, acá tengo 2 y acá tengo 3 varetas. Luego vamos a poner 3 cadenas de separación. 3 cadenas de separación lazada en el mismo hoyito planto, jalo y voy a poner las 3 varetas restantes. 1, 2, lazada y 3. Ahí está mi abanico. Ahora voy a poner 1 cadena lazada. Vamos a contar 1, 2, planto. Y voy a poner 1 vareta lazada, me paso al siguiente lugar, pongo 1 vareta lazada, me paso al siguiente punto, 1 vareta. 1, 2, planto y pongo 1 vareta lazada, 1 vareta lazada, 1 vareta lazada, 1 vareta más, 1 vareta en cada punto. Lo mismo voy a repetir, fíjense que tienen que coger de esta manera. De este lado tengo el abanico y hacia este lado tengo que tener mi segundo abanico. Eso quiere decir que voy a seguir trabajando este grupito de 3 varetas hasta llegar hacia este punto. Tienen que ver así, tienen que coger de esta manera y una próxima. Y ya llegué al punto donde les había indicado, tengo mi abanico y tengo 8 grupitos, me salieron 8 grupitos con estas 3 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego voy a poner el abanico hacia esta punta. Entonces voy a hacer lo mismo, lazada, 1, 2, planto y voy a colocar mi abanico. Voy a poner 1 vareta, 1 vareta, 1 vareta más. Estoy trabajando en un solo punto, en un solo hoyito. Ahora 3 cadenas de separación, lazada y nuevamente en el mismo hoyito vamos a trabajar las 3 varetas restantes. 1, 2, y 3. Las 3 varetas restantes en el mismo. Entonces ahí tengo 1 y 2 abanico, las 2 puntas ya están listas. Ahora volteo y de este lado tengo que tener la misma cantidad, esta misma cantidad de grupitos de 8 varetas tengo que tener hacia el otro lado. Si les sobra o les falta, siempre va a ser manejable. Entonces pongo 1 cadena, lazada y después de este abanico pongo 1, 2, planto y voy a poner 1 vareta, lazada, me voy al siguiente punto, pongo 1 vareta, lazada, al siguiente punto, 1 vareta. Ahí están las 3 varetas y luego 1 cadenita y seguimos. Lazada, 1, 2, plantamos y seguimos. Siguen repitiendo lo mismo hasta llegar al abanico. Ya terminé de colocar los grupitos de 3 varetas. Tienen la misma cantidad de este lado y de este lado tienen que tener la misma cantidad y están las 2 puntas. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Si yo quisiese cambiar de color de lana, simplemente corto y cambiaría y empezaría en este hoyo el otro color de lana. Pero como yo quiero que lleve un poco más de blanco que los otros colores, ya que el blanco lo he escogido como el color principal, y para no complicarlas a ustedes, voy a caminar hasta este hoyo solamente con el color blanco. Porque con los otros colores solamente voy a ir dando una vuelta. Entonces voy a caminar con punto deslizado hacia este hoyo. Y voy a empezar una nueva vuelta de lo mismo. Voy a trabajar lo mismo. Entonces voy a poner 1, 2, 3 cadenas, que es una vareta. Pongo 1 vareta, lazada, 1 vareta, ahí tengo 3 varetas. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación, lazada y nuevamente 3 varetas. Y ahí tenemos las 3 varetas y tenemos nuestro abanico formado. Ahora 1 cadena, lazada y en este hoyo, donde pusimos una sola cadena, vamos a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3. 1 cadena de separación, lazada, me paso al siguiente hoyo y vuelvo a trabajar. 1, 2 y 3 varetas. 1 cadena nuevamente y nuevamente me paso al siguiente hoyo y nuevamente trabajo 3 varetas. 2 y 3 varetas. Y lo mismo voy a hacer hasta llegar hasta este abanico. Ahí ya trabajé de manera recta, ahí lo pueden ver. Y ahora tengo mi abanico, mi segundo abanico, en la segunda punta. Voy a poner una cadenita de separación, lazada y vuelvo a trabajar mi abanico. Así de fácil. 3 varetas. Vamos a trabajar las 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación nuevamente y nuevamente las 3 varetas en el mismo lugar. Ahora una cadenita y vamos a trabajar en todos estos hoyos. Lo mismo que hemos trabajado de este lado. Lazada me voy. Después de una cadena me voy al siguiente hoyo y trabajo las 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. 1 cadena de separación, lazada y me voy al siguiente hoyo. Y trabajo lo mismo hasta cerrar la vuelta. Estoy terminando. Este es el último hoyo. Tengo una cadena y voy a cerrar esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta ahí. Corto, voy a cortar. Voy a cortar. Solamente he dado dos vueltas porque luego voy a levantar, casi al final voy a levantar punto elástico para completar el cuello. Entonces todas esas imperfecciones, todos estos hilos sueltos siempre van a quedar por el revés, nunca por el derecho. Entonces hasta ahí, fíjense. Ya va tomando forma nuestro poncho, ya está en B. Ahí está. Tenemos las dos puntas. Tenemos las dos puntas. De los dos lados tiene la misma cantidad, ya saben. Ahora voy a coger mi otro color. Ahora sí, por color vamos a ponerle una sola vuelta. En este es amarrado nuestra lana de color verde. Vamos a empezar una nueva vuelta. Ya vieron que está formando, está teniendo forma. Vamos a empezar una nueva vuelta y voy a colocar tres cadenas. Esta cadena hace de una vareta. Voy a poner una vareta más. Una vareta más. Y tengo ya estas tres varetas. Ahora uno, dos, tres cadenas de separación, lazada y en el mismo lugar, planto. Y coloco las tres varetas restantes. Y ahí tengo nuevamente mi abanico. Ahora una cadena lazada y trabajo en todos estos oídos. Y fíjense que vamos a trabajar lo mismo. Voy a trabajar tres varetas en cada oído. Uno. Dos. Y tres. Ahora una cadena lazada y nuevamente. Una. Dos. Lazada. Y tres varetas. Una cadena y hacemos lo mismo. Tienen que ir repitiendo por toda la vuelta lo mismo. Una cadena. Entonces vamos a ir repitiendo en todos estos oídos tres varetas separado de una cadena. Cuando lleguen hacia este abanico, tienen que trabajar el abanico así tal cual, así como hemos empezado al inicio. El abanico, luego va una cadena, luego van los grupitos de tres varetas. Igual, cuando lleguen a este lado, se trabaja el abanico y todos los oídos hasta cerrar la vuelta. Aquí estoy terminando con este color verde. Tengo una cadenita y termino con un punto deslizado. Termino con un punto deslizado en la cadenita que levanten esta cadenita. Entonces voy a cortar. Y para yo esconder estos hilos, siempre por el revés, como les había dicho, cojo un crochet más delgadito y por la parte de atrás vuelvo a jalar y vuelvo a rematar, vuelvo a cerrar. Ahí está. Entonces fíjense que ya va tomando tamaño nuestro tejido. Ahí están las puntas. Trabajé de la misma manera. Se va haciendo lo mismo. Trabajé este abanico, luego trabajé lo mismo hasta cerrar la vuelta. Ahora vamos a coger otro color de lana que ustedes tengan. Otro color de lana que ustedes tengan. En este caso tengo este color. Todos los colores que ustedes tengan. Entonces voy a... Igual, vamos a amarrar siempre por el medio. Vamos a amarrar. Bien. Entonces vamos a amarrar en este hoyito y voy a hacer lo mismo. Voy a levantar tres cadenas. Con todos los colores de la lana va a ser lo mismo. Va a ser repetitivo. Van a tener que hacer lo mismo que hago con este color. Voy a tener que levantar tres cadenas para empezar una nueva vuelta. Esta es una vareta. Lazada, en el mismo hoyito, planto y pongo una vareta. Voy a jalar un poquito más de lana. Ahí está. Lazada, planto, una vareta. Están tres varetas. Vamos a separar con tres cadenitas. Luego de estas tres cadenas, lazada, en el mismo lugar, planto. Y pongo las tres varetas restantes. Las tres varetas restantes. Luego pongo una cadena, lazada, en este hoyito, planto y pongo las tres varetas. Dos y tres varetas. Y voy a seguir una cadenita, lazada, en este hoyito, nuevamente. Una, dos, lazada, tres. Una cadena, lazada, y así vamos a ir repitiendo lo mismo por toda la vuelta. Por toda la vuelta vamos a ir repitiendo lo mismo. Este es un abanico. Entonces van a ir haciendo lo mismo y cuando lleguen hacia el abanico, igual, colocan el abanico y luego siguen trabajando así como viene, en todos estos hoyitos. Terminé con este color rosado. Es un fúsia bajito. Y fíjense que cada vez que uno va poniendo un nuevo color, se va agrandando más nuestro tejido. Se va poniendo más grande nuestro tejido. Y todas las vueltas son repetitivas. Todas, todas las vueltas se van repitiendo lo mismo. Entonces voy a colocar nuevamente, fíjense, siempre respetando el abanico, que son las puntas. Tengo una punta y por detrás tengo la otra punta, que es el abanico. Entonces siempre van respetando y luego van haciendo ya los puntos pequeños. Entonces vamos a ir amarrando nuevamente nuestra lana, en este caso el color fucsia. Y voy a repetir lo mismo. Amarro bien y comienzo con mis tres cadenas. Y formo mi abanico. Ya saben que son tres varetas primeramente. Y pongo una, dos, tres cadenas de separación, lazada, planta en el hoyo, jalo, trabajo estas dos hebras y estas dos y ahí está la vareta. Tengo una, dos y tres varetas y ahí está mi abanico. Ahora una cadenita, lazada, planta en este hoyo y vamos a trabajar tres varetas. Una cadena y nuevamente lazada las tres varetas. Una cadena y así. Entonces, cada vez que uno va a poner un nuevo color, se va a hacer más grande. Yo voy a trabajar, recuerden que como yo tengo el blanco en color principal, voy a repetir el blanco después de uno, dos, tres. Luego voy a colocar este color y luego voy a colocar el color blanco después de uno, dos, tres, cuatro. Después de unas cinco vueltas en estas lanas de colores, voy a volver a repetir dos vueltas en el color blanco. He ido avanzando, ahí les muestro mi tejido, ha ido creciendo nuestro poncho y ahí están los colores que yo he puesto. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis vueltas con diferentes colores. Ahora lo que voy a hacer es retomar el color blanco que les dije que iba a poner como punto principal. Se ve muy lindo. Es una buena opción ya que podemos utilizar todos los retazos de lana que nosotros tengamos. Todo, cualquier color de lana es que podemos utilizar. Sí, pero déjenme decirles que si tienen mayor cantidad de un color, ese hay que poner primero porque luego cuando el poncho va creciendo va a requerir de más lana. Entonces, vamos y he colocado el color blanco nuevamente y con el color blanco voy a dar tres vueltas de lo mismo, lo único que he cambiado en color de lana blanco y tres vueltas con este color. Pero, en sí, lo mismo porque voy a levantar tres cadenas y voy a poner mi abanico. Tres cadenas, fíjense, y hacemos lo mismo. Y ahí está mi abanico, una cadenita y luego seguimos de la misma manera. Vamos y ponemos las tres varetas. Una cadenita, lazada y las tres varetas. Y eso es todo. Y luego les muestro. Solamente puse dos vueltas con el color blanco ya que no quiero opacar a los otros colores. Entonces, solamente dos vueltas. Ahora voy a retomar el color verde y voy a ir repitiendo los colores. Luego de estas dos vueltas voy a ir repitiendo el verde, el siguiente color, el siguiente color, el siguiente. Y así. Cuando yo complete todos estos colores, nuevamente voy a coger el color blanco. Entonces, vamos, todo es repetitivo, ya está creciendo un poco más nuestro tejido. Y vamos, nuevamente amarramos por este ladito. Y nuevamente vamos a comenzar por nuestro abanico. Y repetimos lo mismo. Uno, dos, tres cadenas de separación. Ya, tres cadenas de separación. Lazada y nuevamente colocamos las tres varetas. Nuevamente colocamos las tres varetas. Ahí está mi abanico. Una cadenita. Lazada. Y nuevamente. Nuevamente vamos y colocamos estas tres varetas. Ven. Simplemente es lo mismo. Ya, lo mismo. Voy a repetir los colores, los puntos. Hasta que mi tejido esté más grande. Ahora les voy a explicar que si ustedes desean, lo pueden hacer tan grande hasta que les llegue hacia la muñeca. Si no lo quieren tan grande hacia la muñeca, pueden quedarse a la mitad. Entre el codo y la muñeca, hacia la mitad. Que también estaría perfecto. A medida que ustedes vayan colocando los colores, los colores se vayan siendo más grandes. Va a depender de ustedes que tan grande lo quieran. Es adaptable porque lo pueden hacer para una pequeña. Para una bebé, una niña o talla adulta. Todo está en las vueltas que uno le vaya dando. Ok. Siempre tienen que ir midiendo la prenda. En este caso yo voy a trabajar mi poncho entre el codo y la muñeca. No tan largo porque no me gusta tan largo. Entre el codo y la muñeca. Entonces voy a seguir tejiendo hasta que me quede por este lado. Y siempre me voy a ir midiendo. Voy a seguir yo trabajando sin grabar. Luego les muestro el poncho terminado. Ya mi poncho totalmente terminado. Desde que empezamos hemos ido colocando los mismos puntos. Todos los puntos han sido repetitivos en todas las vueltas. Lo único que hemos hecho es cambiar de color de lana. Y repitiendo los colores de lana he puesto dos vueltas en el color blanco como color principal. Y ahí ustedes lo pueden ver. Esta es la parte que me da hasta la mitad de mi codo y la muñeca. Si ustedes siguen tejiendo el poncho se va a hacer más grande. Si siguen colocando más vueltas se va a hacer más grande. He terminado con el color blanco. No le voy a poner flecos. Si ustedes desean le ponen los flecos. En este caso me gustó así como se ve sin flecos. Y fíjense que en esta última vuelta me faltó un color. Pero no importa. Igual lo terminé. Y ahí están los colores que he utilizado. Pueden utilizar todos los colores que ustedes tengan. Y si tienen la lana delgada lo pueden hacer igual como en el blanco. En el blanco he cogido dos hebras para tener el mismo grosor del resto de lana. Entonces ahí está. Todo ha sido repetitivo. Ha ido agrandando este poncho en cada vuelta que hemos ido dando. Ya saben. Ahí está. Y ya puedo decir trabajo terminado con este poncho. No olviden de buscar la gorra que también está realizado con los puntos muy básicos. Los mismos puntos que hemos utilizado en el poncho lo he utilizado en esta gorra. Fíjense. Y ahí está. Este es un poncho para una talla adulta. Y no olviden de buscar también los guantes. Los guantes. Igual. De igual modo hemos empleado el mismo punto. El mismo punto. Bien. Ahí está el juego completo. Entonces. Espero que ustedes puedan armar también su juego completo. Con las lanas y sobrantes que tengan. Ahora les voy a enseñar a realizar este guante. ¿Ya? Que es un guante. Es un guante muy básico. Básico. Lo vamos a hacer muy despacio para que ustedes puedan aprender. Fíjense que bonito. Que hermoso se ve. Es un guante básico. Con los mismos puntos que he empleado en el poncho y el gorro. Tengo nuestro gorro. No olviden de buscar el gorro en el canal. Ahí está el video. Y no olviden de buscar también este precioso poncho. ¿Ya? Lo mejor de todo es que este guante lo pueden realizar con todas las lanas que tienen ustedes guardado. Que les ha sobrado. Con sobrantes de lana. Pueden emplear cualquier color. Cualquier color. Y les va a quedar de esta manera. Tienen que tener un color principal. Eso sí. En este caso fue el blanco. Bien. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar a tejer este guante. Para empezar a realizar este guante. ¿Ya? Para empezar a realizar este guante. Vamos a empezar con el color blanco. Es mi color principal. Al menos mío. Si ustedes tienen otro color. Empiecen con otro color. Estoy cogiendo dos hebras. Ya que las lanas que voy a utilizar. Son gruesas. ¿Ya? Y para que tenga el mismo grosor. Es que estoy utilizando. Esas dos hebras en el color blanco. Porque no tengo. No tengo el mismo grosor. Entonces voy a estar utilizando todas las lanas sobrando. Estas las lanas que ustedes tengan. Lo pueden emplear en este guante. Voy a, en este caso yo, a levantar 30 cadenitas. ¿Ya? Vamos a empezar con 30 cadenas. Vamos a hacer la cadenita muy despacio. ¿Ya? Muy despacio. No se desesperen las personas que recién están aprendiendo a tejer. Me han venido escribiendo. Me han venido escribiendo que se les hace muy difícil. Pues no. Es súper fácil. Lo único que tienen que tener es paciencia. Y van a conseguir su propia técnica en el grosor. Tienen que tejer muy despacio. Vamos a empezar con cadenitas. En este caso, voy a empezar con 30 cadenitas. Estas 30 cadenas, que ya tengo listas, da todo el contorno, fíjense, de la muñeca. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Tejer una cadenita que les dé todo el contorno. Cuando ya tengan la cadena lista, que es el caso, vamos a cerrar esta vuelta. Cierran con mucho cuidado para que no se les vaya a torcer el tejido. Entonces, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a rellenar de puras varetas. Uno, dos, tres cadenas. Estas tres cadenas hacen de una vareta. Vamos a ir colocando varetas por todo el contorno de esta cadena. Lazada en mi crochet. Me voy al siguiente punto, la siguiente cadena. Jalo. Trabajo estas dos hebras y estas dos. Y ahí tenemos la vareta. Nuevamente lazada. Me voy al siguiente punto. Planto. Jalo. Trabajo estas dos hebras y estas dos. Y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta. Van a tener que poner varetas a todo alrededor. Aquí ya tengo toda la vuelta con puras varetas. Así les tiene que quedar. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en la cadena que levantamos. Y ahora vamos a poner el punto elástico. Vamos a ir por esta primera parte. Voy a colocar uno, dos, tres cadenas. Lazada. Y vamos a coger este punto por delante. Vamos a poner ahí nuestra primera vareta. Lazada. Cogemos por delante. Jalamos. Trabajamos estas dos hebras y estas dos. Y ahí están. Ahora nuestro punto por detrás. Lazada. Por detrás. Trabajamos de la misma manera. Lazada pero cogiendo por detrás. Ahora me voy hacia este punto. Lo cojo de esta manera por detrás. Y ahí me quedamos. Ahora dos puntos nuevamente por delante. Lazada. Cogemos por delante. Jalamos. Y ahí tenemos nuestro punto por delante. Lazada. Hacemos lo mismo con este siguiente punto. Por delante. Y lo mismo tenemos que repetir por toda la vuelta. Dos puntos por delante. Dos puntos por detrás. Hasta aquí. Fíjense. He terminado. Ya. Entonces hasta acá tengo dos vueltas. Vamos. Y cerramos. Con un punto deslizado. Siempre en la cadenita. Donde levantamos estas tres cadenas. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y voy a levantar. Uno. Dos. Tres cadenas. Y trabajo lo mismo. Ahora. Fíjense que los puntos los tengo por delante. Estos dos puntos. Y voy a trabajar lazada. Y trabajo estos dos puntos por delante. Lazada. Cojo nuevamente este punto por delante. Lazada. Ahora los puntos están por detrás. Los tengo por detrás. Cogemos por detrás. Vamos a coger por detrás estos puntos. Y ponemos ahí nuestra vareta. Lazada. Me paso al siguiente punto que está por detrás. Y hago lo mismo. Pongo mi vareta. Ahora los puntos están por delante. Pues coloco un punto por delante. Lazada. Un punto por delante. Ahora los puntos están por detrás. Y repito. Lo mismo. Voy a coger los puntos por detrás. Uno. Y dos. Lo mismo voy a repetir hasta cerrar esta vuelta. Y voy a colocar una vuelta más de lo mismo. Cierran la vuelta y empiezan una vuelta más de lo mismo. Así como estamos haciendo ahora. Hasta aquí ya he terminado de poner el punto elástico doble. Voy a cerrar con una vuelta, con un punto deslizado en la cadenita. Ahí está. Aseguramos. Y todos los hilos ya saben que siempre van por el revés. Ahora voy a coger la lana color verde. Puede ser en este caso cualquier lana que ustedes tengan. Voy a apagar. Estos los hilos para ver si se ve un poco mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es amarrar esta lana en uno de los puntos, en uno de los ojitos. Amarran. Vamos a amarrar muy bien. Y voy a levantar tres cadenas. Esta es una vareta. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Coloco una vareta. Lazada. Al siguiente hoyito. Una vareta. Después de estas tres varetas. Una cadena de separación. Lazada. Y cuento. Uno. Dos. Puntos. Ahí está. Una vareta. Una vareta. Nuevamente. Lazada. Me voy al siguiente punto. Una vareta. Y ahí tenemos nuevamente tres varetas. Ahora una cadena de separación. Lazada. Y contamos. Uno. Dos. Planto. Y hago lo mismo. Entonces repitiendo lo mismo. Una cadenita. Y cuento. Uno. Dos. Y lo mismo. Haré hasta terminar toda la vuelta. Repitiendo lo mismo. Ya terminé con este primer color. Voy a cerrar con un punto deslizado. Siempre se cierra en la cadenita que levantamos al principio. Ahí planto. Jalo. Mi lana. Jalo. Y ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es coger mi otro color de lana. Voy a amarrar en uno de estos hoyitos. En cualquiera de estos hoyitos. Pero vamos y lo voy a hacer donde acabe. En este hoyito. Amarro. Para hacer estos guantes entra muy poca lana. Así que lo pueden hacer con sus lanas sobrantes. Entonces vamos a levantar tres cadenas. Estas tres cadenas es una vareta. Vamos y colocamos nuevamente una vareta más en el mismo hoyito. Se me enredó la lana. Ahí está. Lazada una vareta más en el mismo hoyito. Y ya tengo tres varetas en este hoyito. Colocamos una cadena de separación. Lazada. Me paso a este hoyito y repito lo mismo. Uno. Dos. Y tres varetas. Repito una cadena. Y repito lo mismo. Sí. Lazada. Y en este hoyito nuevamente tres varetas. Y lo mismo haré hasta terminar la vuelta. Van repitiendo en todos los hoyitos lo mismo. Hasta aquí ya volví a terminar una vuelta más. Cierro de la misma manera. Corto. Aseguro. Y ahora voy a colocar el color plomo. Y hago lo mismo. Lo mismo. Vamos a amarrar nuestra lana. Amarramos nuestra lana. Y levantamos cadenas. Tres cadenas. Y nuevamente en el mismo hoyito. Colocamos. Uno. Lazada. Y una vareta más. Y ahí tenemos tres varetas. Una cadena. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Coloco una vareta. Una vareta. Una vareta más. Y son tres varetas. Una cadenita. Y me paso al siguiente hoyito. Lo mismo voy a hacer por toda la vuelta. Repitiendo lo mismo. Luego del color plomo voy a poner estos dos colores. Y hago lo mismo. Amarran y van haciendo lo mismo. Aquí ya puse los dos colores que les había dicho que iba a colocar después del color plomo. Lo mismo. Ahora lo que voy a hacer. Es agarrar el color blanco. Voy a poner una vuelta en el color blanco. Voy a amarrar. Y voy a levantar tres cadenas. Voy a poner las varetas. Una cadena. Lazada. Y nuevamente. Tres. Varetas. Lo mismo voy a repetir hasta llegar hasta este hoyito. Donde vamos a poner una abertura. Vamos a repetir lo mismo en todos los hoyitos. Tres varetas. Terminando ya con el color blanco. Una cadena tengo puesta. Y en este mismo hoyito donde he trabajado estas tres varetas anteriores. En este mismo hoyito voy a colocar. Fíjense. Uno. Voy a dejar más gana. Dos y tres. Ahí. No lo cierro. Porque vamos a tener una abertura. Corto ahí. En este caso aseguro de esta manera porque tengo dos hebras. Y luego voy a coger el color verde. El color verde. Y voy a empezar de este lado. Ya. Ahí al medio. Y voy a poner tres varetas en este mismo hoyito. Tres varetas en este mismo hoyito. Y lo mismo voy a seguir haciendo repitiendo hasta llegar nuevamente a esta. A este grupito de tres varetas. Hasta aquí estoy terminando con este color verde. Terminé al medio de esta vareta en el color blanco. Voy a. Fíjense que no cierro sino que voy a asegurar ahí. Y tengo esta abertura. Ahora voy a coger este color de lana. Y me voy directo a este hoyito. En este hoyito. Voy directo a este hoyito. Ahí. Amarro. Y voy a poner uno, dos, tres cadenas, lazada. Y nuevamente voy a poner tres varetas. Ahí están mis tres varetas. Una cadena. Me paso al siguiente hoyito. Y trabajo lo mismo. Una cadena. Me paso al siguiente hoyito. Y trabajo lo mismo. Estoy terminando con este color fucsia. Y fíjense que tengo en este hoyito. Este último grupito. Una cadenita. Y ahora sí voy a cerrar esta abertura que tenemos. Me voy y cierro esta vuelta con un punto deslizado en esta cadena que levanté. En la primera cadenita que levanté. Ahí. Entonces. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Y fíjense que todas estas lanitas siempre lo vamos a ir escondiendo por el revés. Por decir, este color de lana por el revés. Vamos a ir jalando. Siempre se van escondiendo. De esta manera. Y ahí. Igual este color. Jalamos. Vamos a ir jalando. Por el derecho no se tiene que ver ninguna imperfección. Por eso es que escondemos todos estos sobrantes por el revés. Ahora vamos a coger el color plomo. Y vamos a trabajar en todos los hoyitos. Incluyendo en este hoyito. Entonces voy a poner uno, dos, tres cadenas y voy a colocar las tres varetas en este mismo hoyito. Una cadenita lazada y nuevamente me paso a este hoyito y coloco tres varetas. Una cadena lazada y en este hoyito nuevamente tres varetas. Y lo mismo hasta cerrar la vuelta. Hasta aquí terminé con este color fucsia. Es un fucsia bajo. Y ahora voy a amarrar. Fíjense. Ya. Nos quedó cerrado nuevamente después de la abertura que le habíamos hecho. Y ahora vamos a colocar. Voy a colocar el color plomo. Y sigo haciendo lo mismo. Lo mismo. Levanto tres cadenas y vamos y colocamos tres varetas. Una cadena de separación lazada. Me voy al siguiente hoyito. Nuevamente coloco tres varetas. Tres varetas nuevamente. Una cadena. Y las tres varetas. Luego que termine con este color plomo. Con este color plomo. Voy a dar una vuelta con este color. Voy a dar una vuelta más de lo mismo. Amarro mi lana. Doy una vuelta con este color. Y la última vuelta va con este color. Fíjense que es repetitivo. Después de rozar va el plomo este color. Y voy a terminar con este color. Y todo es lo mismo. Entonces yo les muestro ya el guante terminado. En todos los hoyitos vamos a trabajar tres varetas. Y he terminado mi guante. Fíjense que todas las vueltas son iguales. Simplemente hemos ido repitiendo. Al comenzar hemos comenzado con el punto elástico doble. Aquí tenemos. Por este lado está nuestra abertura que hemos hecho. A ver dónde está. Aquí tengo la abertura que hemos hecho. Que nos va a servir. Fíjense de esta manera. Entonces por este hoyito que hemos hecho. Sale nuestro dedito. Y ahí tenemos. Ahí tenemos nuestro guante. Igual, de la misma manera. Voy a ponerme este guante. De este lado tienen el hoyito. Y así es como me quedó. Súper fácil. Y como ya les había dicho. Lo mejor de todo. Es que podemos utilizar. Todas las lanas. Que nos van sobrando. De tejidos grandes. Ahí está. Súper fácil. Ya puedo decir. Trabajo terminado. Con este precioso guante. No olviden. Tenemos cuatro cadenitas. Formamos el círculo. Después de las cuatro cadenitas. Y vamos a levantar. Uno. Dos. Tres cadenas. Lazada. Planto. Y voy a poner. Una vareta. Lazada. Una vareta más. Una cadena de separación. Lazada. Y en el mismo hoyito. Vuelvo de nuevo a poner. Uno. Dos. Y tres. Tres. Varetas. Ahora una cadena de separación. Y voy a volver a hacer lo mismo. Uno. Dos. Lazada. Tres. Varetas nuevamente. Nuevamente una cadena. Repetimos lo mismo. Una vareta. Una vareta. Dos varetas. Y tres varetas. Y tres varetas. Una cadena nuevamente. Dos. Tres. Cuatro grupitos. Vamos a poner seis grupitos. Lazada. Lazada. Nuevamente. Vamos a poner una vareta. Dos varetas. Y tres varetas. Nuevamente una cadenita de separación. Vamos a poner seis grupitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lazada. Este es el último grupito. Uno. Dos. Tres. Y una cadena. Ahora. Después de la cadena. Voy a cerrar con un punto deslizado. En la cadenita. Donde levante. Ahí está. Vamos a cortar. Nuestro. Lana. Ahí. Van a coger ahora. Otro color. Este. Este. Esta lanita. Ya. Con un crochet. Con un. Crochet. Más delgado. Pueden esconderlo. Por la parte de atrás. Por el revés. Fíjense. Va escondido. Y ya pueden cortar. Entonces. Ahora vamos a coger. El otro color. En este caso. Pues voy a coger. Este color. El color. El color. Los mismos colores. Que utilice. Para el poncho. Voy a utilizar. Para esta gorrita. Y lo mejor de todo. Como les digo. Es que pueden utilizar. Material sobrante. Entonces ahora vamos a trabajar en todos estos hoyitos que hemos puesto. Que divide al grupito de tres varetas. Estos hoyitos. Ahí es donde vamos a amarrar. Voy a amarrar en uno de estos hoyitos. Y lo vamos a ir aumentando. Ahora voy a levantar. En este hoyito voy a levantar. Fíjense. Uno. Este queda por el revés. Uno. Dos. Tres cadenas. Esta es una vareta. Lazada. Voy a poner. Una vareta. Lazada. Una vareta. Una cadena de separación. Y en el mismo lugar. En el mismo hoyito. Vamos a trabajar nuevamente. Un grupito más. Fíjense. Lazada. Planto. Jalo. Paso por estas dos hebras. Y estas dos. Y ahí está la vareta. Nuevamente. Pongo una vareta más. Son dos. Una vareta más. Son tres. Entonces en este hoyito van. Uno y dos grupitos. Ahí tenemos. Ya. Este grupito. Tengo un grupito. Tengo dos. En el mismo hoyito. Después de esta cadenita. Ya. Una cadena de separación. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Y repito lo mismo. Nuevamente. Uno. Dos. Y tres. Ahí está mi primer grupito. Pongo una cadena. Lazada. Y en el mismo hoyito. Trabajo otro grupito. Uno. Dos. Y. Tres. Una cadenita de separación. Y. Trabajo en el siguiente hoyito. Lo mismo. En el siguiente hoyito. Lo mismo. En el siguiente hoyito. Lo mismo. Con una cadenita de separación. Ya. Repiten. Hasta cerrar la vuelta. En este hoyito. Es que van a terminar. Van a poner. Y luego van a cerrar la vuelta. Ahí tenemos. Voy a apagar la luz. Porque este. Este. Fucsia. Bajo en sí. Es. Fíjense. Sí. Ahí creo que está mejor. Porque cuando prendo la luz. Se ve muy claro. Pero ahí está el color real. Ese es el color real. Si yo prendo la luz. Va a bajar la intensidad. Vamos a correr un poquito la luz. Entonces voy a cerrar. Con un punto deslizado. Después de una cadenita. Cierran con un punto deslizado. Ahí está. O sea. Este siempre va por detrás. Todos los amarres. Ahora vamos a trabajar. Ahí tenemos. Vamos a trabajar en todos estos hoyitos. Tengo uno. Estos hoyitos. Donde hemos puesto separación de cadenas. Ahí vamos a trabajar. Y vamos a coger otro color de lana. Que ustedes tengan. En este caso. Yo tengo este color plomo. Ya. Fíjense. Voy a amarrar. Y ahí está. Y voy a levantar. Y voy a levantar. Uno. Dos. Tres cadenas. Y voy a trabajar. Voy a trabajar. Una vareta más. Lazada. Una vareta más. Son tres en este hoyito. Una cadena de separación. Lazada. Y me voy a este hoyito. De frente a este hoyito. Uno. Dos. Y. Tres. Una cadena. Me paso al siguiente hoyito. Si se dieron cuenta. Ya no van. Dos grupitos en un solo hoyito. Sino que uno. Entonces paso ahí. Pongo. Uno. Dos. Y. Tres. Voy a jalar. Un poquito más de lana. Y vamos a repetir lo mismo. Una cadena. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Fíjense que está ahí. Bien pegado. Al siguiente hoyito. Y voy a hacer lo mismo. Uno. Dos. Y tres. Varetas. Van repitiendo lo mismo. Lo mismo por toda la vuelta. Y he terminado esta vuelta. Ya. En el color plomo. He cerrado la vuelta con un punto deslizado. Y habíamos puesto el grupito de tres varetas en un solo hoyito. En un solo hoyito. Grupito de tres varetas. Ahora. Ahora. En esta nueva vuelta. Tengo amarrado mi otro color de lana en uno de los hoyitos. Ahí está amarrado. Y vamos a trabajar similar a esta vuelta en el color fucsia. Similar con aumentos. Eso quiere decir que voy a levantar entonces. Voy a levantar uno, dos, tres cadenas. Lazada. Lazada. Y voy a colocar. Vamos a colocar en esto hoyito. Una vareta. Una vareta más. Y ahí. Ya. Son tres varetas. Una cadenita. Lazada. Y en el mismo hoyito vamos a trabajar nuevamente. Uno. Dos. Y tres. Varetas. Entonces tengo dos grupitos. En el siguiente. Una cadenita. Lazada. En el siguiente. Un solo grupo. Uno. Dos. Tres. Un solo grupito. Una cadenita. En el siguiente. Dos grupitos juntos. Uno. Dos. Tres. Varetas. Una cadena. Lazada. Y en el mismo hoyito. Planto. Pongo. Uno. Dos. Y tres. Varetas. Una cadenita. Lazada. En el siguiente hoyito. Pongo. Uno. Dos. Lazada. Y de esta manera van a ir repitiendo hasta terminar esta vuelta. Y ya terminé con este color. Voy a cerrar con un punto deslizado en la cadenita donde levanté. Voy a cortar. Y aseguro. Y aseguro. Voy a asegurar. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el color plomo. Vamos a trabajar un grupito en cada hoyito. Y vamos a coger el color siguiente que es este. Que es este. Y voy a trabajar lo mismo. Voy a trabajar tres cadenas y las dos varetas restantes. Ahí tengo tres varetas. Una cadenita. Me paso al siguiente hoyito. Hago otro grupito. Una vareta. Una vareta. Y una vareta. Una cadena. Lazada. Me paso a este hoyito. Que están juntos. Fíjense. Y pongo. Uno. Dos. Y tres varetas. Una cadenita. Y me paso al siguiente hoyito. Y lo mismo haré por toda la vuelta. En todos estos hoyitos. Bien. Hasta aquí he terminado con este color. Voy a cerrar con un punto deslizado. Cierran con un punto deslizado. Y ahora vamos a coger el otro color. Vamos a coger el otro color. Que es este. Y voy a amarrar. Vamos a amarrar. Y vamos. Vamos a seguir colocando aumentos. Si ustedes lo hacen. Para una niña. Tienen que dar menos vueltas. Por decir. Pueden. Quedarse en esta vuelta que di. Y ponerle. Simplemente. Los puntos. Pero sin aumento. Seguir haciendo lo mismo. Pero sin aumento. Luego la pretina. Pero en este caso. Como es para mi. Voy a seguir dando vueltas. Con aumentos. Seguirá colocar. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Y pongo. Tres varetas. Entonces aquí tengo tres varetas. Una cadena. Lazada. Y vuelvo a poner el grupito. Uno. Dos. Lazada. Tres. Una cadena. Me voy a este hoyito. Y coloco tres varetas. Dos. Tres varetas. Una cadena. Me paso al siguiente hoyito. Y coloco nuevamente. Uno. Dos. Y tres. En el siguiente hoyito va a ir el aumento. Entonces va a ir una cadenita. Y trabajo. Uno. Dos. Tres varetas. Una cadena. Lazada. Y nuevamente. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Ahora repetimos lo mismo. Vamos a repetir estos grupitos. Una cadena. En esto hoyito va uno. Va a ir un grupito. Así de fácil. Voy a. Mi lana se me enredó. Una cadenita. Y un grupito. Van a ir repitiendo lo mismo hasta cerrar toda la vuelta. Una cadenita. Y en este hoyito van los dos juntos. Los dos grupitos juntos. Van repitiendo lo mismo. Les muestro. Mira mi tejido. Ahora voy a colocar. Una vuelta. Con el color del principio. Que usé al principio. No voy a utilizar el blanco. El blanco solamente lo voy a utilizar al borde. Y ahora ya no voy a poner aumento. Simplemente voy a trabajar. Así como debe trabajar en este color. Y en el color plomo. Solamente. Un grupito por cada hoyito. Nada más. Ya no voy a poner aumento. Entonces voy a colocar. Voy a poner. Tres cadenas. Lazada. Coloco dos varetas. Una. Y dos varetas. Con la cadenita forman tres varetas. Una cadena. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Y pongo mis tres varetas nuevamente. Una cadena. Y nuevamente las tres varetas. Una cadena. Y en este hoyito nuevamente las tres varetas. Y lo mismo voy a repetir. Una cadenita. Lo mismo voy a repetir por toda la vuelta. Ahí terminé. Con la lana en color verde. Como pueden ver solamente va. Un grupito de tres varetas en cada hoyito. No puse aumento ni nada. Nos olvidamos totalmente de los aumentos. Ahora voy a repetir. Voy a repetir. Este color. Vamos a ir así. Repitiendo así como bien. Luego del verde repito este color. Y hago lo mismo que la vuelta anterior. Lo mismo. Voy a amarrar. Y voy a levantar. Uno, dos, tres cadenas. Voy a poner las dos varetas restantes. Y ahí tengo tres varetas. Una cadena. Me paso al siguiente hoyito. Y hago lo mismo. Hago lo mismo. Una cadena. Lazada. Planto. Ahí. Y lo mismo voy a hacer por toda la vuelta. Hasta cerrar la vuelta en esta vareta. Bien. Luego que yo repita. Termine con este color. Voy a repetir este color plomo. Repetiré este color y este color. Pero así como he venido trabajando con este color verde. Ya. Sin aumento. Sino que. A partir de esta fila. Todo es repetitivo. Hasta aquí les muestro mi tejido. Bastante avanzado. Ya. A partir del color verde. Del color verde que estoy señalando. Hemos ido dando vueltas sin aumento. Simplemente hemos puesto un grupito de tres varetas en un solo hoyito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco vueltas trabajeras. Ya. Fíjense que en este color naranja hay aumento. En este color hay aumento y en este color hay aumento y en este color hay aumento. Ahora voy a coger mi lana en color blanco y voy a dar toda una vuelta de puras varetas. Vamos a ir rellenando para poner el punto elástico al final. Entonces voy a poner uno, dos, tres cadenas en este hoyito. Me paso al siguiente hoyito, pongo una vareta, al siguiente hoyito, una vareta, al siguiente una vareta. Voy a jalar un poquito más de lana. Lanzada, me paso al siguiente, coloco una vareta, al siguiente una vareta, al siguiente una vareta, al siguiente una vareta. Y así voy a ir rellenando de puras varetas. Las varetas ya saben, para personas que todavía no saben cómo es. Entonces, lazada, planto en el punto, jalo, trabajo estas dos hebras y estas dos y ahí salió la vareta. Lo mismo hasta cerrar la vuelta. Repetimos. Tengo terminada toda esta vuelta, toda esta vuelta con puras varetas. Voy a cerrar la vuelta. Siempre cuando trabajen cada prenda, y más si es para ustedes, siempre tienen que ir midiéndose la prenda. En este caso, yo me he medido mi gorrita, me queda bien, solamente me falta darle la pretina para poder terminar. Entonces, una vez terminado esta vuelta con puras varetas, voy a poner uno, dos, tres cadenas y voy a comenzar con el punto elástico. Un punto por delante. Este punto lo tienen en el canal. El mostrario. Lazada. Un punto por delante. Dos puntos por delante y dos puntos por detrás. Lazada, ahora por detrás, vamos a ponerle un punto por detrás, lazada, cogemos, por detrás, dos. Lazada, ahora por delante, un punto, lazada, un punto más por delante. Y lo mismo repetimos, lazada, un punto por detrás, lazada, otro punto por detrás, lazada, y ahora los dos puntos por delante. Y de la misma manera, voy a ir repitiendo hasta cerrar la vuelta. Hasta aquí he terminado con esta vuelta de punto elástico doble. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Cierro la vuelta. Voy a levantar tres cadenas. Y voy a poner una vuelta más de lo mismo. Ya. Vamos a ir dando vueltas con punto elástico. La primera vuelta fue puras varetas. En esta vuelta he puesto el punto elástico. Entonces yo voy a seguir colocando, fuera de esta vuelta, voy a colocar unas cuatro vueltas de punto elástico doble. Entonces ahí tenemos, vamos, los puntos que están por detrás, cogemos por detrás, así como está en el tejido. Vamos a coger por detrás. Lazada, los puntos que están por delante, lo cogemos por delante. Lazada, un punto más por delante. Lazada, ahora los puntos que vienen por detrás, lo cogemos por detrás. Así de fácil. Lazada y los puntos que están por delante, lo cogemos por delante. Voy a seguir colocando, tengo dos, voy a poner, tengo dos vueltas con el punto elástico. Voy a poner unas dos vueltas más, o tres vueltas, para que la pretina de este gorro me quede anchito. Ahí les muestro cómo es que me quedó esta gorrita básica, con puntos básicos. Está la pretina de nuestro gorro en color blanco. Y hemos utilizado los colores que hay. Y hasta aquí, ya está terminada esta gorrita, con el punto elástico doble en la pretina de nuestra gorra. Ahí está. De esta manera es que me quedó, súper fácil de realizar. Son puntos básicos, y lo mejor de todo es que ha sido realizado con lanas sobrantes. Bien, ya puedo decir, trabajo terminado. No olviden de buscar el poncho y a la vez también los guantes para que puedan armar el juego completo.